¡Gracias por ver el video! Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle. El maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde hemos querido asumir el reto de acompañarte en esta Semana Santa y hacerla más viva para tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio que ser discípulo consiste en escuchar al Maestro, atender su voz, sus palabras, sus gestos. Sin embargo, las palabras de hoy tienen un elemento desconcertante y el final será trágico. Alguien va a entregarlo. Y ese alguien es la persona de Judas, quien por la acción de Satanás actúa de esta manera. Hoy, queridos hermanos, podemos preguntarnos, ¿Cuántas veces yo he entregado al Señor? Con mi testimonio, con mis palabras, con mi mal ejemplo. ¿En cuántas ocasiones he entregado a Jesús al otro? Siempre escuchamos expresiones tan despectivas como, ¿Y eso que es católico? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a misa? ¿Y eso que dice creer en Dios? En todas esas ocasiones tú y yo hemos entregado a Cristo. Que no seamos como Judas, sino que todo lo contrario. Hoy, ustedes y yo hagamos la diferencia. No olviden las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Ánimo, que esta Semana Santa es la renovación de nuestras vidas. ¡Feliz Miércoles Santo! Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Feliz Miércoles Santo!